Y vamos a bailar con Emily Gabriela y los retoños de la cumbia. Todavía no eres muy grande, pero te gusta disfrutar, el son de los timbales de la cumbia popular. Ya salimos de la escuela, nos podemos olvidar, pero solo unos momentos del cuaderno y el compás. Es la cumbia, chavalitos, ven acércate a bailar, ven consigue tu pareja o solito bailarás. Música Está sonando la cumbia, la tardeada va a empezar, la guaracha ya se oye, se pone bueno pa' bailar. Ven disfruta, chavalitos, este baile es inigual, ya te están haciendo ruedas, es tu cumbia simular. Es la cumbia, chavalitos, ven acércate a bailar, ven consigue tu pareja o solito bailarás. Es la cumbia, chavalitos, ven acércate a bailar, ven consigue tu pareja o solito bailarás. Es la cumbia, chavalitos, ven acércate a bailar, ven consigue tu pareja o solito bailarás. Es la cumbia, chavalitos, ven acércate a bailar, ven consigue tu pareja o solito bailarás. Y se va la cumbia, chavalitos, ven consigue tu pareja o solito bailarás. Es la cumbia, chavalitos, ven consigue tu pareja o solito bailarás. Gracias.